si con subir el voltaje y no subir la resistencia baja el amperaje esta es la pregunta que hace el maestro júnior yo sé que él sabe pero quiere que yo aprenda y entonces vamos a darle cuando hablamos de voltios son son valores de referencia vinculados al concepto básico de voltaje o la tensión de un circuito eléctrico valores de referencia vinculados al concepto básico de voltaje oa la atención de un circuito eléctrico que es la atención la atención en la presión de una fuente de energía de un circuito eléctrico que empuja los electrones cargados o sea la corriente a través de un conductor o sea un cable que le permite trabajar como por ejemplo generar una luz estos conceptos son importantes tenerlos en cuenta y como resumen sería tensión igual a presión y se mide en voltios esto fue investigado por alexandro volta en 1745 que murió en 1827 bueno eso casi no nos importa inventor de la pila voltaica esto sí nos importa presten atención aquí el inicio de la electricidad la atención era conocida como fue fuerza electromotriz es por ello que la ley de ohm muestra en sus ecuaciones la atención simbolizada con una e ahí era donde yo me confundí de por qué fuerza electromotriz y en otras investigaciones que estoy haciendo resulta que corriente y que voltaje y que tensión y que presión pero junior ya la tenemos ahí esos conceptos básicos tenemos que tenerlos en cuenta ahora su pregunta subimos el voltaje no subimos la resistencia qué pasa con el amperaje eso se llama una regla de tres simple eso es muy básico en la matemática pero vamos a darle aquí 120 voltios de fuerza electromotriz sobre 20 amperios de intensidad de corriente nos da 12 ohms de resistencia aquí por ejemplo 240 voltios de fuerza electromotriz sobre 20 amperios de intensidad de corriente nos da 12 ohms de resistencia y aquí 277 voltios sobre 20 amperios nos da 13.85 ohms recuerden muchachos esto es lo correcto o sea así debería usted estar trabajando siempre pero vamos a jugar con la ecuación que pasa si yo aumento la fuerza electromotriz pero no le no hago nada con la resistencia ahí ya vamos a aplicar esta ecuación resistencia a no vamos a aplicar esta intensidad intensidad esta intensidad es igual a fuerza electromotriz sobre resistencia ok esto la vamos a aplicar aquí entonces aquí la resistencia se va a quedar quietita 6 ohms para todo vamos a trabajar con el voltaje 120 voltios de fuerza electromotriz sobre 6 ohms de resistencia nos da 20 amperios ok 240 voltios de fuerza electromotriz sobre 6 ohms de resistencia resistencia nos da 40 resistencia nos da 40 resistencia nos da 40 amperios si aquí cambio aquí también cambia porque el orden de los factores no altera el resultado esa es una regla matemática entonces 277 voltios de fuerza electromotriz 6 ohms de resistencia da igual a 46 amperios de intensidad de corriente si usted me aumenta los voltios si usted me aumenta los voltios y deja la misma resistencia esto sube por ejemplo vamos yo aquí es una main play de una estufa presten atención muchachos aquí tenemos una main play de una estufa de 120 voltios 240 120 208 trabaja con las dos tensiones de corriente si entonces en la tensión más alta es de 12.9 kilovatts de potencia en la tensión más baja es de 9.7 kilovatts de potencia ahí pero vamos a hallar la intensidad de corriente para ver qué pasa si dejamos la resistencia quieta pero aumentamos el voltaje entonces comencemos con el voltaje más bajo 120 208 voltios entonces la potencia es de 9.7 kilovatts multiplicado por mil es nueve mil 700 watts porque por mil porque un kilovatts equivale a mil a mil a mil a mil entonces serían nueve mil 700 watts dividido en 208 voltios entonces eso da 46 amperios si 46 amperios entonces vamos a ver qué pasa si le aplicamos más un voltaje a esto porque la resistencia es igual entonces en el mayor voltaje 240 entonces serían 12.9 kilovatts por mil igual a 12 mil 900 watts dividido en 240 esto equivale a 53 amperes la intensidad de corriente aumentó porque aumentamos el voltaje la resistencia el voltaje la resistencia sigue igualita porque la estufa no va a cambiar entonces ya ahí tiene que aplicarle el national electrical code que ustedes lo saben muy bien y hacer otras operaciones pero esto es la ley de ohm y si aumentas el voltaje deja la misma resistencia que pasa con el amperaje sube es todo gracias amigos dios los bendiga